Soy Javier Fernández Mariño, el director de la compañía de teatro Noite Bohemia. Llevo vinculado al teatro casi 30 años de mi vida. Actualmente soy el director de una compañía de teatro juvenil, de las más exitosas o con más proyección dentro del panorama nacional español. Un día típico en nuestra compañía es trabajo, formación, cambio de actitud y amar a las artes. Empezamos los días trabajando muy duro, con calentamiento, con los proyectos que vamos a realizar, ensayando los montajes que vamos a realizar durante esta temporada, que empezamos generalmente en septiembre y terminamos en junio. Teóricamente esta compañía podría pagar las facturas, pero no solo para vivir al nivel que está la vida ahora mismo en Europa y supongo que en el resto del mundo, no para la cantidad de personas que necesitarían verdaderamente ser recompensadas por el trabajo que hacen en ella. Yo tengo otros trabajos, aunque sí que podría vivir de la compañía. Yo creo que el éxito es relativo a la persona que lo quiere conseguir, es decir, lo que para mí puede ser un éxito para otra persona puede ser un fracaso y viceversa. Cuando verdaderamente yo no pueda seguir con este proyecto, haya dejado huella en una parte importante de la sociedad, que haya dejado huella en los jóvenes, que haya dejado huella en los espectadores, que han visto cultura y que haya podido desde mi granito de arena, desde lo pequeño que he hecho yo, dar un avance a la cultura de Galicia, a la española y a la mundial. Lo que puede llevarte al fracaso es intentar no salir de él, intentar acomodarte, intentar que el peor enemigo que haya seas tú mismo. El fracaso, al final, no es otra cosa que un pequeño desvío, una pequeña piedra en el camino hacia el éxito. Bien, la perspectiva social hacia el empleo, aunque suene duro decirlo, es mal. Estar abocado a la cultura, al regremio actoral o musical o de danza, por lo menos aquí en España, es sinónimo de pasar hambre, de ser un trabajo mal remunerado, de ser un trabajo pasional, sin expectativas de futuro, donde parece que mucha gente, y sobre todo lo veo en el tema de la juventud, en el tema de las familias, que decirle a una persona, familias, digo, que se enfrentan a la peor salida del armario, que se puede decir, mamá o papá, quiero ser músico, mamá o papá, quiero ser actor. El drama familiar de familias que no lo hagan, que se ponen en contra, que incluso viven en los centros educativos, los profesores son los primeros en decirle, no malgastes tu vida siendo actor, sé médico, sé científico, sé físico. La perspectiva es mala, se encuentra la gente con muchos hándicaps y con mucha intolerancia social, encima desde la parte más cercana de tu entorno social, que dicen que estás malgastando tu vida. No podría hacer muchas veces esto sin parte de mi familia, de parte de, primero, cuando fui padre, todo el tema de siempre llevar a la familia conmigo, que tengo que aguantarse los viajes, las giras y siempre el apoyo a nivel de mi familia directa, a lo mejor mi madre, mi padre, que de verdad que siempre estuvieran ahí conmigo, a lo mejor desde lo poquito que podían hacer, que solo viniendo a ver obras de teatro, pero sí siempre preguntándome por el teatro, nunca me dijeron una mala palabra ni desanidándome sobre mi pasión teatral. El éxito y el fracaso no creo que estén influenciados por mi posición en la sociedad, lo que sí está influenciado es que para llegar a un tipo de arte, a un tipo de cultura, tú tienes que tener una posición estable en la sociedad. Es muy difícil que nazca cultura cuando hay otras necesidades básicas que no están descubiertas. Y al tener esa necesidad descubierta, vivir en una sociedad como la española, ser afortunado de ser europeo y vivir en España, me permite que yo pueda dedicar dentro de mis prioridades al tema de la cultura. Consejos para la gente joven que quiere ser artista. Pues el mayor consejo es que sigan lo que el corazón les dice. Ser artista o ser músico o actor es algo inherente a lo que es ser ser humano. No es algo que digas un día te levantas, creo que lo llevas dentro desde que naces. Es importante no dejarse llevar por los ecos de sociedad, de vas a ser un fracasado, te vas a morir de hambre, eso nunca nadie lo sabe. Con la edad que tengo y lo que he vivido ya creo que conozco gente que es actor que le va de maravilla y conozco médicos que le va mal y abogados que le van mal. Al final el futuro se lo labra cada uno y no está nadie escrito. El mundo cultural es la única cosa que de verdaderamente hay que dedicarle pasión humana porque es de las que estoy seguro que por ahora nos van a sustituir las máquinas. Así que es algo que hay que apoyar, que hay que fomentar y que es lo que vertebra nuestra sociedad. Si quieres ser artista, para adelante, que nunca nadie te diga que no. Que no, porque de verdad que es algo que sabemos que ni el que da el consejo lo sabe, ni tú lo sabes, el futuro no está escrito. Y lo que vaya a ser será con trabajo, esfuerzo, dedicación y pasión, que es como a todo lo que se le necesita. Gracias. 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 Gracias.